Enciende una luz y déjala brillar En los momentos de crisis vamos a ver que no todas las cosas se solucionan con palabras A veces cuando tenemos conflictos en nuestro matrimonio, conflictos con nuestros hijos O conflictos en nuestro trabajo, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio Y si tú crees en Dios, el Señor te ayudará para que ese silencio diga más de lo que tus palabras pueden decir Gracias